La idea de los juguetes que antes contabas es que nosotros cobramos, pongo entre comillas, un juguete para poder ver la muestra. Por supuesto no obligamos a nadie. Y el juguete no simplemente se trae al Jardín Botánico, sino que es el voto, es tu voto. O sea, vos dejás el juguete en el árbol que más te guste. Y después nosotros llevamos una planilla, todos los días sacamos los juguetes, los guardamos, y llevamos una planilla donde cada árbol tiene anotado cuántos juguetes le han dejado en el día. Y cada uno de los artistas del Garden Club Argentino, que es donde son los artistas, obtiene una mención. Sí, es el de la Escuela de Diseño del Garden Club Argentino que han hecho toda esta maravilla desinteresadamente. Bien, y por último, gracias Graciela, y por otra parte recordar que todavía pueden seguir trayendo regalitos. Esto es hoy hasta las 18 en Avenida Santa Fe 3951, mañana y el sábado de 8 a 18, para que todos tengan su regalo en el arbolito del Día de Reyes.